Todo listo, fuerza, ahí está la salida, es el todo legendario, es Rafa Martínez, especial de 10 centavos, oye a Tirones ya le soltaron la mano, el Rafa Martínez sigue trabajando, no se quiere dejar ganar, tenga cuidado amigo jinete, amigo participante, cuando se divide ya se recolgó la primera chavita, tenga cuidado amigo jinete, no me lo vayan a enredar, ahí se tiran con la chavita, vamos a esperar la bajada de Rafa Martínez, vamos a cruzarle la pierna, apretarle la mano, vamos a brindarle, fuerte el aplauso, toro y toro.